Realmente, iba a hablar de algunas cuestiones relacionadas a la prevención del cáncer, pero en un fin de semana largo, en un feriado, hagamos algo que estoy seguro les va a interesar. A todas las edades, a cualquier edad del sexo da felicidad. Y esto es un tema que lo traje porque Ivana me dijo, hablemos algo de sexo en un fin de semana. Algo placentero. Usted es la que siempre me dice que no hable de cáncer. Entonces, bueno, vamos a hablar. No recuerdo haberle pedido eso. Que fue la fiesta que hicimos nosotros, fue a la una. A esa hora yo le pedí a usted a ver. A esa hora, ya no recuerdo. Con ese equipito, con ese conjuntito muy interesante. Ese vestidito muy interesante. ¿Qué va a decir, doctor? Yo no voy a decir nada. Era un vestido. Era un conjuntito porque no se entiende. Usted es conformado al conjunto. Estaba el conjuntito. Interesante. Bueno, a ver. Vamos al tema. Separamos eso de esto. Vamos al tema. Sí. Fíjese, nadie duda de que está absolutamente aceptado que en la gente joven el sexo es una cosa habitualmente placentera. Lo que no se acepta es que a partir de determinada edad, en general la sociedad no lo ve con buenos ojos, que a partir de determinada edad, digamos, después de los 65, 70 años, la gente también pueda disfrutar del sexo como cuando es joven. Inclusive con esto hay una serie de tabúes, de mitos, que poco tienen que ver con la realidad. Cuando uno hace un estudio en serio, como se están haciendo últimamente, hace unos 15 días en Boston, hubo una reunión, la reunión anual de la Sociedad de Gerontología, y se presentó un trabajo importante relacionado a la actividad sexual después de los 70 años. 70. Después de los 70 años. Se hace una encuesta en un importante número de personas mayores de esta edad, y se vio que se preguntaba a las personas que en el último año, mayores de 60 años, no habían tenido ningún tipo de relación sexual. ¿Cuál era su nivel de felicidad en general? Estas personas decían que el 40% de estas personas se sentían felices. A diferencia del 60% de las personas que alguna vez en el último año habían mantenido relaciones sexuales, decían sentirse felices. Cuando se preguntaba respecto específicamente a su relación con su pareja, con su esposa, ¿no es cierto? El nivel de felicidad que tenía con su esposa, aquí las cosas cambiaban. El 59% de las personas que no mantenían relaciones sexuales, no, el 48%, perdón. El 48% de las que no mantenían relaciones sexuales con su esposa, decían sentirse felices. A diferencia de más del 60%, un poquito más del 60% de aquellos que sí tenían todavía una vida sexual plena, con cualquier tipo de relación sexual. O sea, es esa diferencia entre distintos tipos de relaciones sexuales. El 60% se sentía feliz. Un estudio que se hace en Australia, que también se presenta en este congreso, en cerca de dos mil y pico de parejas, mayores, la pregunta se le hacía a los varones aquí, entre 75 y 95 años de edad. Ah, 95. Varones de 75 y 95 años de edad. El 40% de estos decían que el último año habían tenido alguna relación sexual. El 40%. Pero cuando a este 40% que había tenido relaciones sexuales en ese último año, reitero, entre 75 y 95 años, se le preguntaba si estaban satisfechos con sus relaciones sexuales, cerca del 60% de este 40% decía que no se sentían satisfechos en cuanto a la frecuencia que ellos hubiesen querido tener más relaciones. Esto, que hasta hace algún tiempo, inclusive ellos decían que los mayores problemas, fundamentalmente los viudos, decían que los mayores problemas se los presentaban su familia. Digamos, su familia veía como una cosa fuera de lugar que ellos pudieran enamorarse y pudieran tener deseos de tener relaciones sexuales. O sea, esto que es un mito, como que a determinada edad las personas se vuelven asexuadas, ¿cierto? Porque... Esto es un mito. Esto es un mito. Esto es un mito. Más allá de que puedan o no puedan tener la actividad sexual que ellos desearían tener. Y muchos refieren, y esto es conocido, que no pueden tenerla por determinados tipos de enfermedades, la diabetes, algunos síndromes depresivos, por supuesto las demencias, no vamos a meter en esto, ¿no es cierto? Y a veces es por cuestiones de enfermedad y otras veces es por cuestiones de medicación. Los pacientes que toman antidepresivos tienen problemas para tener relaciones sexuales, algunos medicamentos para la tensión arterial, para regular la tensión arterial, también producen este tipo de inconvenientes. Pero lo que uno tiene que tratar de demostrar, fundamentalmente a la gente más joven, que la sexualidad dura desde que se nace hasta que se muere. O sea, que no está mal que una persona grande, una persona mayor, una persona vieja, una persona, porque ahora ya se divide juventud, madurez, tercera edad y cuarta edad, ¿no es cierto? Después de los 65 años se está hablando de la cuarta edad. Cuarta edad. O sea, que puede seguir teniendo deseos sexuales y que si tuviera capacidad para tener relaciones sexuales, tendría relaciones sexuales. Y que esto le hace la vida mucho más placentera. Algunos dicen, no, lo que pasa, porque, ¿cuál es esta corriente que dice? Que las personas que tienen relaciones sexuales, por más viejas que sean, tienen una salud mejor. Claro. Tienen un corazón mejor. Tienen, digamos, tienen, todos, otros dicen no. Todo funciona mejor, doctor. Exactamente. Otros dicen no. Dicen, Miguel me hace seña, saca pecho. No sé por qué será. Porque se ha puesto contento porque cree que a partir de ahora va a poder, o por qué. Bueno, otros dicen... Tengo que hacer bien. Exactamente. Es bueno, Miguel. Otros dicen que no es así, no es que el tener relaciones sexuales da mejor salud. Que los que tienen mejor salud tienen más relaciones sexuales. Yo creo que están las dos cosas. Pero hay mucha gente que tiene muy buena salud y que respecto al sexo tiene una serie de tabúes que no le parecen fundamentalmente en las mujeres. Las mujeres respecto a esto tienen mucho más, digamos... Reticencia. Exactamente. Cuando usted compara hombres mayores de 75 años y mujeres mayores de 75 años, las mujeres en general o no quieren hablar de esto, o les da vergüenza hablar de esto, o realmente están convencidas de que no se tiene que tener más relaciones. Y esto es un error. En el caso específico de las mujeres, porque aparte hay que pensar... Eso deriva en que el hombre mayor tenga por ahí una... Algunas escapaditas con... Algunas novias jóvenes. Exactamente. Exactamente. También hay algunas señoras mayores que también tienen algunos novios más jóvenes. Pero una cosa importante. El segmento de edad que mayor ha crecido y que va a seguir creciendo en los próximos años es el de mayores de 75 años. Pero vos... Ese segmento ha crecido en proporción más que la población general. La población general. Y fíjese, hay un índice que se llama el índice de envejecimiento, que compara la cantidad de personas, los jóvenes de 15 años, de hasta 15 años, comparado con los mayores de 65 años. Para el año 2025, en los países de las características del nuestro, cada 100 jóvenes de 15 años va a haber más de 160 mayores de 65. Este es el índice de envejecimiento de la población. O sea, bueno, si vamos a vivir tantos años, si va a haber tanta gente... Alguna cosita, ahí vamos bien. Alguna actividad, claro, alguna actividad hay que tener. Algún hobby. De todas formas, a los 95 años, más allá de placentero, es milagroso. Claro, también, también, también. Pero fíjese, Vaquita, nosotros hoy lo estamos viendo de esta forma. Hasta la década del 50, en el siglo pasado, la expectativa de vida no llegaba a los 50 años. Claro. El promedio de vida. Más allá de que había personas que vivían cerca de 100. Pero el promedio, porque moría mucha gente joven y había mucha mortalidad infantil. Hoy, los chicos que están naciendo hoy en el primer mundo, tienen una esperanza de vida al nacer de 120 años. Hoy, tienen una esperanza de vida al nacer. Y en los países de las características nuestros, de 100. De 100. O sea, y esto va a seguir en aumento. La esperanza de vida al nacer en 50 años prácticamente se duplicó. En los próximos años esta tendencia va a continuar. O sea que esto, escúcheme, si usted vivía hasta los 60 y ya a partir de los 55, pero si puede vivir hasta los 120 y a partir de los 60, ¿no? ¿Algún entretenimiento? Yo creo que firmemos por morirnos antes. Bueno, muchas gracias. Al contrario.